Música Ahora sí, vamos a comenzar con Baby Venezuela Bruto 2019 Comenzamos con la candidata número 1 Renata Pérez, que se ha hecho en la ciudad Aragua Candidata número 2 Miriam de la Buena, seis años, claro Candidata número 2 Buenas noches, mi nombre es Natalito Polic, tengo siete años de edad Y le presento, Distrito Capital Candidata número 4 Pablo Modrino, en los seis años le presento, Miranda Y la candidata número 4, continuamos con la candidata número 1 Faiuti, once años, Amazola Casidata número 2 Sammy Corro, diez años, Anzoli Camila, la candidata número 3 Camila, la candidata número 3 Camila, llevarán nueve años, Aragua Pacido, acceptable 3 Camila, la candidata número 5 Camila, la candidata número 4 Camila, la candidata número 6 San程o, Ismael, la candidata這樣子 Oh Es Dollar, mi número 4 Caminata número 5 Genényi Morales 10 años Táfira Ahora vamos a recibir Al Aspretín ¿Dónde está la barra del Aspretín? ¿Dónde está la barra del Aspretín? ¿Dónde está la barra del Aspretín? Genényi Morales 14 años Amazonas Caminata número 2 María Hernández 11 años ¡Al agua! ¡Suscríbete al canal! 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 Marquez, 15 años Vargas. Marquez, 18. Marquez, 15 años. Yara Rubi. Marquez, 19. Marquez, 16 años. Estudia. Ahora vamos a recibir a la categoría feliz y a la categoría ti en el final. Para el primer lugar de la María de Cruz. Marquez, 2. Marquez, 19. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y hay aquí este centro que realmente ha salido de fortaleza y apoyo para todas aquellas madres, representantes y niños con tratamiento médico especializado. Ellas van a hablar con ustedes y les van a brindar su pequeño testimonio para que vean que a pesar de los momentos difíciles, siempre es importante confiar en Dios y confiar en la gente que nos rodea para salir adelante. La señora Vivian es la coordinadora del centro. Ella me va a hablar también de qué consiste SANA y desde hace cuánto SANA brinda apoyo a todos esos niños y niños que lo necesitan. SANA es una fundación sin fines de lucro. Trabajamos con el Hospital Cota de Medio, con el Servicio de Oncología, el Servicio de Hematología. Aquí hospedamos a estos niños que ustedes vengan aquí. Nos falta mucho porque están en el hospital y están recibiendo en este momento tratamiento. Lo cortamos con su presencia, pero más tarde llegará. Y les vamos a entregar presentes de que ustedes les dan. Están recibiendo. Para nosotros es de inmensa alegría contar con el apoyo de ustedes. Tenemos 14 años aquí en la profesión. 14 años que les estamos dando el apoyo a los niños que vienen del Hospital de Cota de Medio de los Ríos. 14 años que les estamos dando el apoyo a los niños que vienen del Hospital Cota de Medio de los Ríos. 14 años que les estamos dando el apoyo a los niños que vienen del Hospital Cota de Medio de los Ríos. 15 años que les estamos dando el apoyo a los niños que vienen del Hospital Cota de Medio. 15 años que les hemos quitado en Богas. 15 años que les hemos통ado. 20 años que ocurre en Ecuador. ¡Azón Vquesское un spreadoso vamos a encontrar comentarios alczenie.